Hola, bienvenidos, soy Ricardo Osorio, director del centro de entrenamiento de Chevrolet Colmotores y hoy quiero develar este secreto, la Chevrolet Tracker, para ustedes, vamos a conocer un poco sus detalles. Bienvenidos, hoy quiero mostrarles una novedad, una primicia, develar el secreto que teníamos para el Auto Show y es esta nueva camioneta, la Chevrolet Tracker, lanzada hace un par de meses nada más en el Auto Show de París y ensamblada ahora en México, desde México, sobre una plataforma del Chevrolet Sonic, un poco más grande, más voluminosa, una aventurera urbana, es una camioneta, la Chevrolet Tracker, destinada a explorar la ciudad y aventurar en ella. Así que vamos a tener detalles, vamos a mirar su desempeño y vamos a conocerla enseguida. La Chevrolet Tracker tiene tres versiones, arrancamos con diferentes características de equipamiento. La primera, la LS, es una camioneta de transmisión manual que tiene características completas como las demás, el mismo motor, un motor 1.8 litros, que equipa a las tres versiones. Tiene una versión más allá, la LS, con transmisión automática, esas son las dos de entrada, y la versión full equipo que tenemos acá, o la tope de la línea, es una versión LT, con transmisión automática, con todas las características de seguridad, frenos ABS, techo eléctrico, todo un paquete cromado al exterior y el definitivo carácter ADN que tiene la marca ahora, con una parrilla dividida en tres, muy bien marcado el Corbatin Chevrolet y una gran agresividad en ese frente que la hace robusta, sólida y dinámica. Uno de los puntos sobresalientes de la nueva Chevrolet Tracker es su corazón, la motorización, lo que hay debajo de este capó. Vamos a conocer un poco de la maquinaria. Es un motor 1.8 litros, de 16 válvulas, doble eje de levas, tiempos variables de válvulas BBT, múltiple admisión variable, BIM, que no es simplemente una apertura y cierre, es graduable, lo que hace que sea progresivo ese torque. Los números del motor, 138 caballos de potencia, 17.5 kilogramos metro de torque, que hacen muy fácil mover toda la masa del vehículo. Eso pasa a través de dos transmisiones, una manual de cinco velocidades y otra automática de seis, con mandos secuenciales que la hacen muy divertida de conducir. Hay detalles muy novedosos, como un acumulador de aire que le ayuda a mejorar el torque y la salida, un amortiguador de vibraciones en todo el riel de inyectores, y además un filtro de aceite que es de cartucho para darle mucho más facilidad al cambio del aceite. Veamos las líneas agresivas y características de la nueva Chevrolet Tracker. Comenzando desde las lámparas frontales, bien ingresadas hacia la parte de atrás, metidas dentro del guardabarro, que se extiende hacia atrás, marcando muy bien el paso rueda, combinando materiales como este paso rueda plástico, con un guardabarro embombado que le da un carácter robusto y atlético. Seguimos con una inclinación importante del panorámico en el techo, rack de techo con suficiente capacidad de carga para esa aventura que mencioné. Espejos muy bien pulidos, aerodinámicos. Tenemos unos vidrios generosos para el conductor y el pasajero. Las manijas con un aplique cromado, en este caso para la versión LT. Y el vidrio trasero un poco más pequeño que va dándole ese carácter dinámico a la camioneta, cerrando con un paso rueda en la parte trasera, robusto, amplio, que marca sus neumáticos que son de tamaño 16 pulgadas, que la hacen pasar sobre cualquier tipo de carretera. En la parte trasera de la Chevrolet Tracker encontramos un tercer stop metido dentro del alerón trasero, una plumilla trasera muy bien oculta dentro del panorámico trasero, también el corbatín emblemático Chevrolet, unos stops voluminosos grandes que le dan ese carácter agresivo, el bumper trasero bajo para poder ingresar carga con facilidad, una parte satinada para la versión LT, y miremos que nos ofrece de espacio interior. Tiene el tradicional touchpad para abrir la parte trasera, y algo muy interesante, una red de carga que me ayuda a administrar el espacio, el volumen que tenemos en la parte de atrás. Es fácil de organizar, la vamos a soltar aquí. Y algo también, una solución práctica, cuando está este portapaquetes, podemos abatirlo y meterlo detrás de las sillas traseras, eso nos va a dar más volumen para los objetos sin que sea un estorbo. En la parte del piso, la parte baja, está la bandeja, esta yo la puedo dejar aquí, y tener acceso a la llanta de repuesto, que es 205-70-16, el mismo número de las llantas de todo el vehículo, y la herramienta, que está en un práctico portahramienta, aquí está el gato, está la palanca, muy fácil acceder, y eso para cualquiera va a ser una solución importante. Ahora los invito a que conozcamos el interior de la nueva Chevrolet Tracker, mirar que nos ofrecen comodidad, seguridad, accesorios, y versatilidad. Miremos, cómo nos acoplamos al vehículo, es una conexión con el vehículo, lo que hacemos al sentarnos en esta posición de conducción. Tenemos un volante, que se ajusta en altura y en profundidad, para todas las versiones, igual que la silla, que tiene un ajuste en altura, para tener el mejor espacio, la mejor posición de conducción. ¿Qué encontramos al frente? Encontramos un volante, no está forrado en piel, con controles para el audio, y para el control del Bluetooth del Chevy Star, que lo veremos más adelante. En la consola central, vamos a encontrar un radio, ya conocido en el Chevrolet Sonic, unos controles de climatización, muy similares, manuales, una transmisión automática, que está, con una posición muy interesante. En esta posición, hacemos el cambio manual. Tiene un botón, un pequeño botón al lado, que subimos y bajamos las velocidades, y eso en conducción, es muy divertido, porque el motor, con esta calibración, con esta electrónica que tiene, nos ayuda, a que sea dinámico, que sea ágil, que no sea aburrido, el manejo de una transmisión automática. En el centro, muchos portavasos, mucho espacio, cojinería en tela, como ustedes lo pueden ver acá, tenemos doble guantera, ya conocida en el Sonic, una más pequeña, y otra más grande, para documentos mayores. El nuevo sistema, o espejo de Chevy Star, con los controles, esto nos va a indicar, como esta conexión, de Chevy Star, ya no es la tradicional, es una conexión LAN, que en el futuro, va a traer muchas novedades, a la marca del Corbatino. Vemos el conjunto de instrumentos, un tacómetro generoso, autorizado hasta las 6200 revoluciones, un tacómetro, un velocímetro digital, igual que el medidor de combustible. En la parte superior, tenemos el computador a bordo, que solo está presente, en las versiones LT, que nos da autonomía, distancia a recorrer, que nos da el kilometraje promedio, el consumo de combustible. En la parte más abajito, está el compás, y nos muestra la posición, de la palanca de cambios, y si estamos en manual, nos va a permitir, estar mirando, si estamos, en una marcha alta o baja. En la parte de abajo, está el odómetro, el total y parcial, y para la versión manual, tiene una lucecita de chip, esa nos va a indicar, cuándo debemos hacer el cambio, para optimizar, el consumo de combustible. Igual, hay una serie de códigos, para la carrocería, que nos van a indicar, cuando hay una falla de una luz, un bombillo, cuando está bajo algún nivel, nos lo va a indicar, con una serie de códigos, que están, muy fácil, y claramente explicados, en el tablero de instrumentos. Y desde el interior, vamos a notar, esa versatilidad, que tiene la Chevrolet Tracker, para acomodarse, a diferentes situaciones. Tenemos una silla de atrás, plegable, un 60-40, es decir, 60% de la silla, la vamos a, poder doblar, y el otro 40 independientes, igual que esta silla delantera, que queda, en una forma de mesa. La base de la silla, también se plega, para que quede lo más bajo posible, en la parte de atrás del baúl. Así que, tenemos un auto aventurero, dinámico, y por qué no, vámonos, a probarlo. Estamos al mando, de la Chevrolet Tracker, y, fuera un camino, aventurero, como es su espíritu, le vamos a notar, todo lo que nos transmite. Primero, el silencio en marcha, es espectacular, el camino, es un camino irregular, no hay sonidos extraños, de la suspensión, se comporta muy bien, el recorrido, no es muy largo, no se bambolea, es más bien corto, firme, sin llegar al pecado, de ser rudo, ni tener, esos, topeteadas, o esos, golpes fuertes, cuando cae, en alguno, de los baches. Creo que está, muy bien calculada, muy bien pensada, tiene el toque de ingeniería, que le, indica, que es un vehículo, que tiene, unas características, ya adecuadas, para Colombia, ya aprobadas, con varios kilómetros, encima, y eso se nota, en el confort de marcha, y en el sentir, del vehículo. También, silencioso el motor, el motor 1.8 litros, no se escucha dentro de la cabina, tiene, muy buena, insonorización, allí, vamos a una buena velocidad, sobre un camino, destapado, un camino, irregular, y nos va, a ocultar, muy bien, ese, ruido de marcha. la posición de conducción, como dijimos, nos conectamos al vehículo, nos sentimos, muy bien en él, estamos, cómodamente ubicados, con el volante, de altura y profundidad, con la silla, los ajustes, en general, y en ese momento, estamos, transitando, rodando, con la transmisión, en, en la posición, de drive, eso significa, que no estoy haciendo cambios, no estoy haciendo, ningún movimiento, y estoy afrontando, este camino, irregular, que ustedes, están percibiendo, por el lado, en ese momento, hay una subida, fuerte, voy a pasar a manual, voy a devolver el cambio, me volvió un cambio, esto para subir y bajar, nos va a dar, ese dinamismo, que tenemos, con una transmisión manual, sin la necesidad del embrague, esos cambios, que llamamos secuenciales, los maneja muy bien, con el botón, hay que estar atentos, para saber, en qué cambio vamos, pues la marcha del motor, es silenciosa, estar mirando el tacómetro, y, tiene mucho más dinámica, cuando la pasamos, a la posición manual, aquí, podemos pasar, sobre estos caminos, sin ningún problema, se siente muy bien, y la carretera, no es obstáculo, el perfil de la llanta, le ayuda mucho, a mantenerse, dentro de, el confort, que requiere, un camino de estos, y lo más interesante, es la transmisión, cuando yo me devuelvo, del cambio, voy en tercera marcha, en este momento, es una zona, de, bastante, irregular, voy a acelerar, un poco más, me voy a devolver, a segunda, y lo que él hace, es, en su electrónica, acelerar un poco, el motor, para que el cambio, inmediatamente anterior, entre perfectamente, esto me va a ayudar, mucho, para, la carretera, cuando estamos, ya en una vía, no como esta secundaria, en un camino principal, a tener, esa dinámica, a ser mucho más, ágil, mucho más rápido, no tenemos, esas pérdidas, o esos vacíos, o esas esperas, cuando la transmisión, tiene un control, automático, y no es, demasiado dinámico, con esto, se cambió, el concepto, de lo que es, una transmisión automática, hoy día, ya las transmisiones, que, ya están presentes, en el Sonic, ahora, en la Tracker, vamos a tener, lo mejor de ambos mundos, lo mejor, de una sensación de cambio, como es en una transmisión manual, y la comodidad, de una transmisión automática.